El sueño que te hizo presa Llegándote sin consuelo Aunque tu alma llene el cielo En estrella relación Si supieras mi madre Cuánto sufro Desde el día que te fuiste de mi lado Al saber Que te ibas ya del mundo Como un niño Lloré por ti Tu recuerdo lo llevo Para siempre El tesoro preciado de mi vida En tu altar Rezaré terla vez Mi oración por tu eterna paz Ay mamá Cuánto te lloré Ay mamá Tan solo quedé Divo yo Esta soledad Sin ti mamá Cuántas veces hacía el recordarte Que sentí nuevamente regresar En mis brazos feliz al estrecharte Sentí el beso en mi frente rosal Es tan triste y cruel Y desconsuelo Tan lo tarde que fue solo una ilusión Tan lo tarde fue solo una ilusión Solo el viento recoge mi defecto Y es mi canto de triste sin sabor Ay mamá Ay mamá Cuánto te lloré Ay mamá Tan solo quedé Vivo yo Vivo yo esta soledad Sin ti mamá Mi oración Suplicando voy Al señor En tu eterna paz Si yo sé que en tu bendición Me alcanzará Me alcanzará Te lloré Te lloré Gracias.